Música Adentro de las escañas del monte traigo mil cantos de tiros Igual que pajarerino me consuelo con canta Si se consuelan las aves echando penas al viento Y ve que este sufrimiento a no serían morirá Música Eche las penas al viento, sol sale si dice yo Y sus timosos temores como gotas de cristal Igual que pajarerino vago yo por este mundo Mi dolor está profundo que no lo puedo aliviar Música Adentro vago yo por este mundo pues mi vida está deshecho Si pudiera de mi pecho el corazón a la cara Música Si el corazón me arrecara como el pecho colorado Vivíamos de todo lado no teniendo con qué amar Si supieran como extraño de mi nido la tibieza Que mi vida es una tristeza que es imposible de aguantar Igual que pajarerino vago yo por este mundo Mi dolor está profundo que no lo puedo aliviar Música 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 Música